...los José Níñez Muñoz a hacer entrega de los premios y es que la pena correspondió. Primer lugar de la categoría del criador de Santa Ana de Melitilla, lindo chico. Así el 24 de enero del 2014, hijo de un chico en la línea. Su criador, agroindustrial Alca, expositor, élite. Está pasado lo que está ahí. Bien, doctora, gracias a la profesora Durema. La directora latinesa. Estaba muy hueso este caballo. Yo ni lo había. Muy bonita. Este es el enero del medio para caer o vaquero. Sí. Muy mal enseñado el caballo, muy mal educado. El día hay un chumese. El caballo también está en gol para presentar sobreposición y eso lo hace mostrar algunos detalles. Como que tiende a partirse de su grupo. El caballo es profundo, tiene una paleta también muy bonita, muy buen actimiento de costillas, buen desarrollo muscular. En fin, tiene cosas buenas. Segundo lugar de la categoría del criador Cáncer Gabriel. El segundo me encantó, el de Prolín, señor. No sé, no, no. Es aire lindo. Me voy tocar. Es un mal armado. Ahí está lindo. Ahí está lindo. No, no, no. No, no. Ah, es que es algo. No, no. Pero no es sospechivo, es que no es como algo. No, no. En realidad es. Todo era un caballo. No sé empezar lo que decía, pero. Hay un caballo que tiene su... No. Esto va a lo que querido. ...tiene todos sus caracteres... ...hacía el 17 de octubre del 2012, con el madre... ...en la de su criador, el expositor, don Juan Carlos Pérez Orellana... ...el... ...el lindo traje... ...el lindo traje... ...el lindo traje... ...el novalım que San Francisco... ...ahhh... ...'embol青tós recreationalistaskelé即quens' ...de cut rated vel? Conمıldation están en la descripción... ...en la descripción... ...tenxen a Benikke... Te quiero ver un camueta, ¿me acuerdo? Bien, muchas gracias, querido. Muchas gracias. Mi nombre es Adorno, especialmente en su ladillo, que está a las comerciales. Oye. Detalle en una corta que, por su edad, está empezando a moler seguramente. Y de chocura, su cuello no nos gusta. El indicador, el indicador, el indicador, el indicador todavía. No, 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 no. Exactamente, sí. Veintisiete la potranca mulata le damos al primer lugar. Tiene una muy bonita cabeza. Se presentó bien, una potranca bien alegre. Un cuello muy bonito. Y ya muestra una cruz con tantos pocos meses que tiene esta potranca, que tiene una línea superior bastante buena. El indicador tiene una cabeza muy llamativa, una oreja. chiquitita, como las pedimos. Pero tiene algunos otros detalles que están hacia abajo, acá, y entonces esconde su cruz. Y así no hace tan buena su línea superior, pero sí tiene un activo costal bastante bueno, y de muy buenos puestos. Y en tercer lugar le damos al postrillo mulato. No sé quién es. La verdad que el número cuatro es un caballo que tiene una cabeza que nos agradó, pues yo también. Y el número cuatro es un caballo que tiene una cabeza.